Esto también va para el backstage. Me vuelve loco otra vez esa manía de andar buscando bares de borrachos por ahí. Lo que uno tiene va marcando lo que vale hoy en día nadie quiere y te ama porque sí. Yo siempre elijo andar las calles de mi barrio, caminar de palmo a palmo el lugar donde crecí. No quiero ser ese político de turno que se hace llamar del pueblo y se muda a un barrio fifí. Deseo un mundo con menos hipocresía donde no maten mujeres mientras a vos te da igual. Donde la iglesia se ocupe de sus asuntos y en América Latina el aborto sea legal. Lo que falta es amor. Lo que falta es amor. Y así mi Dios me abandona. Y no existe nada Que pueda remediarlo ahora. Me hizo perder la batalla. Tu egoísmo canalla. Y no hay nada que yo pueda hacer. No tengo un mango, mi tardeza afina y desde el fondo una vecina grita deja de ladrar. Prendo la tele y veo que la policía le dispara una guachina que no tiene pa' morfar. Harto de todo salgo a la calle a ver el cielo, a respirar. No te me acerques, no me toques, no me abraces. La indiferencia y un virus hoy nos pueden liquidar. Lo que falta es amor. Lo que falta es amor. Lo que falta es amor. Y así mi Dios me abandona. No hay nada No hay nada que pueda remediarlo ahora. Te hizo perder la batalla. Tu egoísmo canalla. Y no hay nada que yo pueda hacer Oh, 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 oh Ah, 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 ah